Alejaré de tu vida al enemigo devorador Y no dejaré que nada te quite tu bendición Eres bendecido, amado y protegido También te estoy cuidando de esa gente envidiosa Que quiere acercarse a ti A tu familia y a tu trabajo para hacerte daño Estas personas no pueden entender Por qué están sucediendo cosas buenas en tu vida Tratan de atacarte Intentan destruirte Buscan derribarte Pero no pueden Y se llenan de ira No les temas Mantente firme en mi promesa Y confía en mi También abre tus ojos A los peligros Y mantente alerta Cuídate de no dar pasos Fuera de mi voluntad Haré que todo lo que toques Se convierta en bendición Y la destrucción No se acercará a ti Nunca la oscuridad Te cubrirá Porque mi luz Ilumina tu vida Y aleja Toda maldad Puedes caminar Con calma Y con la cabeza en alto No pierdas Ni un momento de tu vida Preocupándote Por la envidia de las personas Y sus malas acciones Pon todo en mis manos Porque yo te protegeré Tú y tu familia Están bajo mi protección Y estarán a salvo siempre Te bendigo y te prospero Lo haré porque te amo Profundamente Es mi voluntad Y porque así lo quiero Es mi decisión Nadie hará que cambie de opinión Recibe mi bendición Con agradecimiento Y humildad A muchos he bendecido Y pronto el éxito Se les sube a la cabeza De repente Ya no me buscan Ni me necesitan Y con sus acciones Causan que sus bendiciones Se pierdan Yo quiero que tu bendición Permanezca Que este sea un tiempo De entrega Y de alabanza Que tú y tu familia Me busquen Con sinceridad de corazón Y se alimenten Aún más de mi palabra Mi poder Es infinito Y gigantesco Y puedo bendecir A miles de personas Al mismo tiempo Así que No temas Porque mi bendición Ya es tuya Y nadie Podrá quitártela Nadie Podrá tocar A ninguno De tus hijos Ni a tu familia Muchos vendrán E intentarán Distraerte Y robarte Pondrán delante De tus ojos Tentaciones Para derribarte Pero yo te lo revelo Desde hoy Solo búscame Y escúchame Para que estés firme Ante la tentación Te estoy llenando De fuerza De fuerza Y paz Y nada Ni nadie Puede acercarse A las maravillosas Bendiciones Que tengo Para tu vida Te amo Eternamente No dejes No dejes que la desesperación Invada tu corazón No te rindas En medio de esta aflicción Aún tienes tiempo Para levantarte Tienes mi ayuda Y así Podrás vencer Alégrate En este día Te traigo Buenas noticias Estoy cambiando El rumbo Que está tomando Tu vida Por lo tanto Escucha Atentamente Mi voz Medita Fielmente En mi palabra Todos los días Y camina En la dirección Que te voy a mostrar Es hacia adelante No hacia atrás Es hacia arriba A la cima De la montaña Tienes que llegar Si te llegas A sentir cansado No te alteres No te desanimes En mis promesas Encuentras las respuestas Que necesitas Para dar un paso más Mi palabra Es lámpara A tus pies Luz a tu camino El mapa Hacia tu destino Tranquiliza tu corazón Cree en lo que te digo Dame la oportunidad De traer Esa transformación Por la que has estado Llorando Cambiaré por completo Tu situación Eso es lo que me has pedido Eso es lo que voy a hacer Voy a cambiar Tu carácter Tu manera de pensar Y de ver Todos los fracasos Todas las dificultades Todos los recuerdos Todos los recuerdos Que te mantienen Atado Al pasado Van a desaparecer Donde antes Donde antes solo había llanto Ahora Habrá alegría Donde antes el suelo Era seco E infértil Ahora brotará la vida Cada humillación Se convertirá En amor Cada enfermedad En sanidad Pasarán Por una transformación Completa Pondré en tu corazón La certeza La certeza de que conmigo Todo se vuelve posible Y lo imposible Se vuelve real Permite que mi amor Te toque En este momento Permite que mi mano poderosa Te sostenga Con cada latido de tu corazón Y con cada aliento Que llena de aire nuevo Tu pecho Deja que mi presencia Llene los rincones de tu ser Para que tengas fuerzas Y alegría Hoy te mostraré el camino Que debes de seguir Y pondré alas en tu corazón Para que puedas Sobrevolar Todos los problemas Que intentan destruirte Recuerda que yo Soy más grande Que todas tus dificultades Nadie más Ha venido a darte la mano En tus momentos amargos Nadie más puede ofrecerte Verdadera fortaleza Alegría Y liberación No deseches mis palabras Esto no es obra De tu imaginación Hoy Te he hablado Claramente Ahora depende de ti Que lo creas Y lo aceptes No hay nada Que sea imposible Para mí Estoy contigo Y nunca te dejaré Amén No hay nada